¿Qué tal? Soy Armando Valdés Montañés. En esta ocasión vamos a ver cómo representar el cuerpo de un caballo a partir de una esquematización simple con unas cuantas figuras geométricas. Lo primero que vamos a hacer es una especie de trapezoide para el torso. Dos líneas que se acercan en la parte superior para el cuello, una forma triangular para la cabeza, una forma triangular para los cuartos posteriores y unas cuantas líneas para ubicar las patas donde quedarían ubicadas, si van a quedar flexionadas o no. Es casi como una figura de origami. Ya teniendo estos trazos podemos comenzar a definir bien los contornos. Tanto de la cabeza como del cuerpo. Las orejas. El cuello se puede hacer ligeramente curvo. Una curvatura para el pecho. Un ángulo para la zona de la nariz. Y un ángulo al contrario para la parte inferior. El ojo queda pequeño, triangular. Un pequeño ángulo para la cruz. Y una curva para el lomo. Lo complementamos con una ondulación. Y una ondulación, una curva para la parte inferior del torso. Las líneas de inicio son solo de referencia, por lo que pueden corregirse, pueden modificarse, desplazarse o sustituirse en cualquier momento. Las rodillas del caballo se marcan por medio de líneas separadas. Y las pezuñas se hacen por medio de trazos angulares. Las rodillas del caballo. Gracias. Son muy similares a las delanteras, también con los mismos ángulos. Aquí vamos a corregir la posición de la pata posterior. Y el resto ya es una cuestión de volumen, de sombreado y de detalles. A grandes rasgos así se esquematiza la figura de un caballo.